Cosas que no sabías de Carmen Villalobos Cosas que no saben de mí, que soy muy desorganizada ¿Quién no quisiera tener el privilegio de conocer un poco más de la vida de esta guapa mujer? Que además de verse como una verdadera diosa, posee un talento sin igual Que la ha llevado a triunfar en las grandes pantallas, inclusive muchos se derriten por este bombón El maquino no es el carro Es la bichota que lo maneja Así que no te despegues porque hoy te contaré algunas cosas que no sabías de Carmen Villalobos Me encanta bailar a cualquier hora del día, no me importa, recién levantada Su carrera Si de actrices talentosas hablamos, en primer lugar estaría Carmen He podido mostrar facetas diferentes en todos mis protagónicos Hay personajes más fáciles Ya que desde muy pequeña derrochaba esa carisma que la caracteriza Y lo que la llevó a interpretar grandes papeles desde el año 2003 En novelas como La Tormenta ¿Quién está ahí? Tranquila, no te asustes, soy yo Es el hombre al que le disparé Dora la celadora Uy, quedaste súper bonita Gracias ¿Y yo qué tal estoy? Horrible Y nadie es eterno en el mundo Tyson, ¿para dónde va? A ganarme la vida A jugar al chante Pues luego llegaría su producción más exitosa en 2008 Como Catalina Santana en Sin Senos No Hay Paraíso ¿Pero de qué me sirve eso, Titi? Si mis senos son tan pequeños que usted no le provoca invitarme a su finca Con la que saltó a la fama para abrirle paso así a grandes éxitos internacionales Como Café con Aroma de Mujer La serie donde le dio vida a Lucía Es espectacular La triste infancia Al parecer la infancia de Villalobos no fue como muchos creían Pues no podía disfrutar como los otros niños E incluso era muy apartada de los demás debido al trabajo que tenía su padre Ya que era policía Y mayormente debían mudarse a distintos lugares Mi papá era policía Entonces andábamos como del tingo al tango todos los años Por los traslados de mi papá Impidiéndole así a Yorley del Carmen Villalobos Barrios Poder hacer amistades Además viviendo la cruel realidad De que cada año tenía que ser la nueva del colegio Sí, 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 es complicado Digamos que esa vida es muy complicada Porque no haces amigos ¿Sabes? Cuando estás como integrándote Y conociendo nuevas personas Que no, que cambio Que les toca cambiar de ciudad Entonces empaque y váyase para otra casa Pues jamás pudo hacer amigos Es realmente triste Cirugías Y es que la belleza de Carmen es sorprendente Pero si habrá hecho algún retoquito Pues mira, yo no estoy en contra de las cirugías estéticas para nada Cuando hay que hacérselas Pues hay que hacérselas La verdad es que nunca ha dicho Si ha pasado por la cuchilla del bisturí Pues claro está que su figura es envidiable Con medidas de 60 y 90 Que hacen que pensemos que haya tenido ayudadita de un cirujano Ya que su rostro ha cambiado mucho Y su fechonalidad también Es que es irresistible entre nuestros ojos Lo que es malo es abusar de las cirugías estéticas Hay personas que ya se vuelven obsesivas con las cirugías estéticas Le gusta la moda Ella es un ícono de la moda porque ¿Cómo no? Si con esa escultural figura Todo le queda a la perfección Siendo así el referente de muchas marcas de ropa Donde les enseña a las chicas A cómo lucir guapas Sexis Y con glamour Ya que impone tendencias de moda Con sus maravillosos looks Que de verdad es increíble La naturalidad con la que posa Para toda ocasión Su fortuna Además de poseer atributos que hacen que marque la diferencia También tiene una gran fortuna Que ronda los 4 millones de dólares Convirtiéndose así en una de las actrices mejor pagadas de la industria Uy no lo puedo creer Y sin duda la más aclamada por muchas productoras Pero ya va Porque hay que resaltar que gran parte de sus ganancias provienen de los contratos publicitarios en sus redes Donde promueve distintos tipos de marcas No quiere hijos Aunque parezca algo fuera de lo común La verdad es que Carmen Villalobos no tiene en sus planes tener hijos Con Sebas lo hemos hablado mucho Admiramos mucho a las mamás y a los papás que deciden hacerlo Porque no estamos viviendo momentos fáciles Entonces los admiramos mucho Pues para ella ser madre no es su prioridad ni algo que anhela ¿Qué te parece? Ya que mientras estuvo junto a Sebastián Ambos descartaban dicha idea Pues preferían compartir su vida al lado de sus adorados perritos Que sin duda lo son todo También pensamos que es una responsabilidad muy grande Y no porque no seamos responsables O porque no podamos asumirlo Exacto Sino que creo que uno debe estar totalmente convencido de hacerlo Su separación Hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos ¿Se trataría de alguna infidelidad? Ya que la separación de Carmen y Sebastián nos dejó sorprendidos y con muchas preguntas Pues formaban una de las parejas más queridas del medio Inclusive tenían 13 años de estar juntos Y en 2019 habían unido sus vidas para siempre Pero parece que no todo lo que brilla es oro Y decidieron darle fin a su amorío Pues ahora estarán en proceso de divorcio Es triste pero cierto Entendimos que pues nada Que es momento de tomar caminos diferentes La vida de la actriz ha sido muy próspera Y no ha desaprovechado ningún momento Incluso está sacando su mejor versión Para afrontar su reciente ruptura amorosa Pues éxitos es lo que le sobran Pero ahora es tu turno de opinar ¿Sabías que Villalobos tuvo una difícil infancia? ¿Qué te pareció todo este recorrido? Yo soy Alejandro Rodríguez y nos vemos en la próxima